La estrategia ha sido siempre uno de los aspectos más llamativos en los videojuegos y nuestra recomendación de la semana luce por el exceso de la misma en absolutamente todas sus mecánicas. Civilization 3 Perteneciente a la famosa saga de Sid Meier, Civilization 3 nos ofrece un refinamiento y calidad que pocos juegos de estrategia poseen mientras nos introduce en un contexto histórico pleno. Es un juego que nos pone en los zapatos de los grandes líderes en medio de una contienda mundial que puede resolverse con lo militar, cultural o económico, fiel al estilo de la franquicia. De este modo, tenemos la suerte de poder controlar a pueblos como los alemanes, franceses, británicos, aztecas, japoneses y muchos más. Cada uno posee sus propios atributos, ventajas y desventajas que debemos considerar al momento de enfrentar a nuestros rivales. Si bien no posee el apartado gráfico de las últimas entregas de la saga, sí que tiene una inigualable ventaja en cuanto a profundidad y variedad de juego, sin mencionar su enorme potencial en cuanto a horas de juego se refiere. Sin duda alguna, Civilization 3 ofrece un reto para todo tipo de jugadores, pero se requiere paciencia para conocer y aprender cada uno de sus apartados, que van desde el manejo de lo militar como las unidades, hasta la administración de las ciudades que vayamos construyendo. Es una excelente opción para salir de los géneros típicos y explorar un grandísimo juego de una legendaria franquicia que no tiene pierde, porque aprendemos un poco de historia, estrategia y por qué no, hasta economía y ciencia. Civilization 3